Hey hola a todos y bienvenidos a la última semana de desafíos, Chaos Rising. Vamos a completarla como siempre lo más rápido posible y en solos. Para empezar tenemos que buscar cajas de munición, uy esto va a ser divertido, en Steamy Stacks o Holy Hedges. Hacer skydive en unos anillos sobre Steamy Stacks y completar un time trial de la lancha. Al principio de esta semana estoy en el nivel 181, vamos a ver hasta donde llegamos. Ok, algo muy importante que les voy a preguntar ahorita, voy a estar haciendo las 10 semanas en un día como siempre. Me van a prestar otra cuenta para poder hacer ahí los desafíos. Pero necesito que ustedes me digan si quieren que los haga igual en vivo como estos o narrándolos después de que los haga. Voy a dejar aquí en este video una encuesta justo aquí arriba en la parte derecha para que ustedes voten. Van a tener todo el día de hoy para votar, yo creo, porque mañana mismo voy a empezar. Pero bueno, ahí me pueden dejar su opinión. Ok, pensé que iba a haber unos anillos, pero no veo nada, supongo que tengo que... What? ¿Dónde están los anillos? ¿Se refiere a los anillos de... estos? Ah, eeeh... Claro que sí. Ok, me voy de aquí el carajo. Bueno, tenemos que buscar cajas de munición aquí, entonces supongo que nos quedamos. Ok, ahí tenemos la primera. Tenemos la segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Nice. Venga, una más. ¡Ábrela! Séptima. Listo. Listo. ¡Ándale! Ok, nos falta hacer el time trial de la lancha. Perfecto. Mmm. No dice dónde es el time trial. Supongo que obviamente no va a ser aquí en tierra. Ah, shit. Ok, creo que veo el time trial. Sí, sí, sí. Perfecto. Ah. Shit, me va a romper el bote. Ok. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Yeah. En el video de hábitos se me olvidó ponerles eso, que pueden romper los camiones de slurp con solo tocarlos con el bote. Ah, shit. ¿Qué pues? No, ¿no quieres pelear o qué? Ah, ja, ja. Ay, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío. Híjole. Malditas rotas. Ay, ven nomás ya al carajo. André, qué bueno que lo mataron. Bien por tipo yo. Ok, ahora tenemos que hacerle daño a un oponente desde abajo. Eso me encanta, pero ya estoy viendo que más adelante seguramente vamos a tener que hacerle daño desde arriba, que va a ser un problemón. Y no vi qué más teníamos que hacer, joder. Tenemos que bailar en un puente verde, en un puente amarillo y en un puente rojo. Supongo que aquí hay uno, acá hay otro. Ok, ok. Vamos a empezar por el amarillo, que es el más alejado. Ok, vamos por la kill de escopeta. What the fuck? Sad. Ok, parece que nos salió mal porque tenemos el puente amarillo aquí en la zona. Entonces voy a ir corriendo por uno de los de... Oh, shit. Voy a ir por uno de los del norte, antes de que se cierre el círculo. Ok, están dos kills. Correcto. A ver, aquí tenemos el verde. Déjenme ver si puedo bailar en el bote debajo de él. Ah, excelente. Ay, va a ser este de acá. Vamos a sniper, please. Ah, hijo de... Rata. Ah, ok. Hice daño desde abajo. Excelente. Ok, saben que voy a ir por el puente amarillo de una vez y ya. Ok, parece que no soy el único que va por el puente. Está bien, podemos compartir. No tenemos que recurrir a la violencia, pollo. Ah, parece que no sabe que desde abajo se puede. Ah, parece que no es una violencia, no es una violencia, no es una violencia. Sí, gracias. Nada. Nada. Ahí viene, viene por mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí viene por mí. Ah, shit. Andale, rata. Ok, si me asustó ¡Fuck! ¡No! ¡No jodas! Ok, está bien Acepto mi culpa en eso Me falta el puente rojo y Diferentes partidas, usar zipline Perfecto, y eliminación A menos de 5 metros, perfecto A ver, piensa, ¿dónde puede estar el puente rojo? Tiene que ser uno de los grandes Y estoy casi seguro Que el de allá es azul Entonces va a ser este Ok, si se ve muy rojo para mí Eh, ni siquiera bailé Y ya me lo dieron ¿Estás disparando? ¿Estás disparando, rata? Ay, maldita sea Se me llenó el disco y no pude grabar cuando maté a ese pollo Pero créanme que lo humillé Ok, ya me puse a borrar cosas del disco y parece que ya tengo más espacio Tenemos que encontrar una tirolesa Y según yo hay una por la cascada Vamos a ir hacia allá Oh, no, no, no Esto no es bueno A ver Me la juego Ahí está, excelente Eh, rata Ah Nah, pues sí Ok, buscar cinco cofres en la misma partida Facilísimo Facilísimo esta semana A menos que me pongan ahorita una de hacer kills así en metros o algo así Facilísimo Ok, vamos a Retail Row, supongo Creo que sí, eh Ándale pues ¿Fue a menos de cinco metros? ¿No? ¿Cómo no? Sí, claro que sí fue ¿Y esto cuenta como tirolesa? Excelente Les digo que es más fácil lo de los cofres que lo de las cajas de munición Ok Y Cinco ¿Saben qué deberías poder hacer? Que cuando te encuentras dos armas azules, por ejemplo Lo puedes llevar a una de las máquinas estas de mejora O más bien, deberían poner unas máquinas de reciclaje En la que pudieras llevar armas así Legendarias y cosas repetidas Para que te den materiales o un arma diferente del mismo color o algo Ve nomás, es que sí, te salen puras armas repetidas buenísimas y Simplemente es muy doloroso ¡Ve nomás! Ok, debería usar el camión ya ahorita O pelear y después Creo que voy a... No, ahorita pues tengo un buen de curaciones Pues claro Pues claro Pero no voy a ser la rata metiche que son todos Bueno, creo que ya me vio entonces Ok, pues sí lo voy a hacer Carajos Yeah, voy Ah Ups Me encanta que luego me dicen Ay, tú no sabes hacer 90 grados ¿Qué estás dando tips tú? Pues sí, mira este Men Sí, que sabe construir Y pues qué ¿De qué le sirvieron esos 90 grados? Ok, esos dos airdrops están rogándome que los abra Uy, ve nomás Y me ganaron lo que iba a hacer Ah, eso qué Les digo, una máquina de reciclaje de armas estaría muy bien ¿What? ¿Cómo no está muerto ya? Ay, ¿eso qué? Ahí está Por Dios Nice Y tenemos unas coordenadas aquí G1, G2, H1, H2 Y nos falta hacer daño a oponentes mientras estás en el agua Era G1, G2 H1, H2 Aquí Oh Yeah Ve nomás Es Nice ¿Eso qué? Pues Vamos al punto a ver qué hay Ah Ah, shit ¿No era aquí? ¿No era aquí? Estaba seguro de que era G1 Espera A ver Ok, tal vez me equivoqué y no son estas las coordenadas Oh, aquí está Ah ¿Es esa cosa? Ah, eso qué No voy a poner ese traje XP drop Ah, a lo mejor es otra cosa Oh A lo mejor hay algo más que no vi en la pantalla de carga Ok, ok Eso tiene sentido Ah 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 Ay ¿Dónde? Ah Rata Quita tus sucias manos de mi loot ¿Cuánto daño tengo que hacer? ¿Con eso? ¡500 de daño! ¿Qué carajos? Están locos Y luego con las lanchas que bajan nomás 30 con cada cañonazo No, no, no Ok, hablé muy pronto cuando dije que estaba muy fácil esta semana Ok, esto podría ser más fácil Tal vez pueda hacer el daño estando sobre el bote Ok, ok Oh Snap Dime que estaba en el agua Dime que estaba en el agua Polla Claro que estaba en el agua Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me va a matar y ya no dije a nada Por favor No estaba en el agua What the fuck Ay, Manu me regaló Mi ídolo Ay, gracias, Manu A ver, entonces ¿Dónde está? Se supone que es este Este banner que está en el cubo A ver, vamos a ver si es cierto De acuerdo con mis Oh Con Oh Wow Ok A ver, ¿esto de aquí cuenta como agua o no? Ok, sí contaba como agua Está bien Ok, ¿dónde podemos hacer kills en el agua? Estoy pensando en Sweaty Sands O en Misty Oh, bueno, que también Slurp Ok, ah Fuck Ok, vamos a Slurp Bueno, sí tiene que ser agua, ¿no? Si el bote puede Andar por ahí Sin perder vida Tiene que contar como agua ¿Cierto? Ay Ah, ok Está bien Espera ¿No me contó? Ok, vamos entonces a probar Es que En arenas sudorosas Está muy lejos la playa Creo que voy a probar En la isla central Ok, ahí di un salto Fuera del agua Pero me contó Ok Está bien Ok, ok Lo voy a traer Eh, para acá Ya no tengo materiales Fuck Ahí está Eso Claro que fue en el agua Eso también Estaba sobre el agua ¿Sí o no? ¿Qué carajos? No, no, no ¿Qué carajos? ¿En serio? Ahí está Daño en el agua ¿Sí? ¿O tengo que hacerle daño Yo a gente en el agua ¿O qué carajos? ¿Tengo que hacerle daño Yo a gente en el agua? Ah no Wild Yo tengo que estar en el agua Sí, sí, sí Vente Dale pollo Ahí está Gracias ¿Con eso? 499 Listo Bien ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Que se vayan al carajo La última semana El último desafío Hijo de Ya, ¿listo? ¿Listo? ¿Ya fueron o qué? ¿Ya fue el uno de daño Que me faltaba o no? Gracias Ok, y con esto Terminamos todos los desafíos De todas las semanas Menos los de Unfuse Que solo me falta Esta tontería De hecho Y ya Pero bueno Ya quedó Ok, entonces Mañana Me voy a poner a hacer Todo esto En un solo día Así que Desenme suerte Responda la encuesta Lo más rápido posible Para que cuente Su opinión Si no, pues voy a Decidir yo qué hacer Y bueno Espero que les haya gustado ¿Cómo les fue Con esta última semana A ustedes? Déjenlo en los comentarios Y como siempre Nos veremos en el juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!